Música Tum, tum, mira como baila mi linda muñequita Sobre la arena, el mar tiene que imitarla Se mueve el mismo ritmo de una sirena Tum, tum, mueve su cintura La miro emocionado con embeleso El sol baña su figura La vuelvo a contestar, quiero darle un beso Tum, tum, la, 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 la Tum, tum, la, 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 la Tum, tum, la, 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 la Tum, tum, la, 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 la Así suena SL Los renunciantes ¡Ele sierra! ¡Ele sierra! ¡Ele sierra! Tum, tum, toda se estremece y el cielo se ilumina con su sonrisa Las olas del mar se mecen y baña su cabello en la suave brisa Tum, tum, seguirá bailando Cuando llegue la noche y la luna salga El sol que se está ocultando Se queda todo el tiempo para tirarla Tum, tum, la, 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 la Tum, tum, 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 toda se estremece y el cielo se ilumina con su sonrisa Las olas del mar se mecen y baña su cabello en la suave brisa Tum, tum, seguirá bailando cuando llegue la noche y la luna salga El sol que se está ocultando se queda todo el tiempo para mirarla Tum, tum, la, 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 la Tum, tum, la, la, la Tum, tum, la, la, la Tum, tum, la, la, la Y así nos vamos con el pasito relucientado Hasta Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Guanajuato, Durango, Michoacán Juro SL y los relucientes De la Sierra Sinaloa, Chihuahua